Voy a recorrer el mundo entero En vez de los sellos puse besos y mi amor certificado ya no se podrá perder Ha quedado escrito para siempre y con un sello de urgencia te lo tengo que entregar Cartas de amor, traigo cartas de amor con deseos de un mundo mejor Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor Tengo que decirte que te quiero porque sin tu amor no puedo soportar mi soledad Voy a convertirme en el cartero más feliz del mundo entero al llevarte al corazón No entra por ninguna ventanilla y no tienen carretillas que lo puedan transportar No tienen aviones tan inmensos ni vagones de correos que te lo puedan llevar Cartas de amor, traigo cartas de amor con deseos de un mundo mejor Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor Es una encomienda con abrazos, cien millones de caricias y un enorme corazón Cartas de amor, traigo cartas de amor con deseos de un mundo mejor Cartas de amor, solo cartas de amor, las demás si se pierden mejor